Desde los años 90 viene dándose un fenómeno en el cielo que no se había visto antes aunque no lo recordemos. Se nos presenta como algunas estelas normales de aviones que están cruzando por la metrópoli. Pero no es exactamente así. Algunos hemos denunciado y hemos encontrado una tremenda resistencia y un ataque a las personas que lo hemos dicho porque tras muchos años estudiándolo nos hemos dado cuenta de que no son simplemente estelas de vapor de agua sino algo mucho más oscuro y con muchos intereses en que no salga públicamente. Vamos a intentar averiguarlo y a partir de este programa pues quizá miraréis al cielo de otra forma. Si en estos momentos te asomas a la ventana o sales a la calle y tienes una perspectiva, una buena perspectiva, te darás cuenta que de dos de cada tres veces que hagas eso verás un montón de aviones que están por encima de tu ciudad o de tu pueblo y que curiosamente no tienen ninguna intención de aterrizar. Esto se puede ver muy bien en ciudades como Barcelona donde si estás en el puerto pues puedes ver perfectamente como unos aviones están encarando, dando una vuelta así por la playa, por el mar y se están enfocando, encarando hacia el aeropuerto del Prat y por contra si miras hacia arriba ves otro montón de aviones que presuntamente están en tránsito pasando por encima de Barcelona para ir supongo de una ciudad a otra. Dado que la altura suya no es una altura propicia como para que vayan a aterrizar. En este vídeo que hemos preparado esta misma mañana podéis observar perfectamente lo que estamos diciendo. Ya vemos un avión que está a punto de aterrizar cruzando por detrás del Hotel Vela en Barcelona y arriba pues un chemtrail a una velocidad más elevada y a una altura claramente más elevada. Vemos la diferencia, ahí el avión con un artista invitado, una gaviota y ahí el chemtrail. Dejando una estela cortita en este caso vemos la diferencia, el avión que vemos no deja ninguna estela. Bueno, hasta aquí esto lo único que nos indicaría es que hay una serie de pasillos aéreos en los cuales pues quizá coinciden por ejemplo en el caso de Barcelona que pues bueno que van de Madrid pues quizá si trazamos una línea recta que es la menor distancia entre dos puntos pues fuéramos al aeropuerto de Florencia, el Américo Vespudgi, ¿no? Pero esto no cuadra por varias cosas que vamos a ir viendo a continuación. En primer lugar hay unas prohibiciones expresas de que esos pasillos aéreos que suelen ser el paso común de todos esos grandes vuelos pues pasen exactamente por encima de las grandes áreas metropolitanas. En segundo lugar vemos que esas líneas no son siempre rectas. Quizá en un 50% de los casos hacen un cambio de ruta llegando incluso a cambios de ruta de hasta 180 grados. ¿Qué ocurre? Que al llegar justamente si ese señor va, ese piloto va de Madrid a Florencia para establecer una línea recta, ¿no? Pues estamos hablando de que al llegar justo a la altura de Barcelona decide cambiar de ruta y en vez de irse a Florencia e irse a Berlín, París, no tiene ningún sentido. O cuando ves que el avión da una curva de 180 grados, ¿se ha olvidado la cartera? ¿O qué pasa? No tiene ninguna lógica. No creo que las compañías aéreas quieran hacer este tipo de, o sea, gastar combustible por gastar, ¿no? Ni ese señor pues se dedique a cambiar la ruta a su libre albedrío. Cualquier cambio de ruta, por leve que sea, al llegar por encima de una ciudad tiene muy poco sentido. Una cosa sería que se hagan esas maniobras para aterrizar, pero otra cosa es, si esto es un pasillo aéreo, pues que llegado a este punto cambie la ruta de forma notable, yo no le veo ningún sentido. Pero no solo esto tiene poca lógica. El hecho de que vuelen varios aviones paralelamente, como si fueran amigos, si fueran juntos, o sin respetar las distancias que según ley están marcadas para que no haya ninguna colisión, o inclusive llegando al punto donde ves dos aviones directamente en rumbo de colisión, al margen de la altura que lleve cada uno de ellos, esto nadie, absolutamente nadie, lo puede explicar. Aquí os pongo algunas imágenes, para que no haya ninguna duda, hechas por mí mismo, desde mi casa, desde la terraza de mi casa. Podéis ver hasta seis líneas paralelas de seis aviones que acaban de pasar en paralelo y algunas transversales. Esto por encima de Barcelona, se puede ver hasta el Tibidabo. Yo he llegado a ver, inclusive, en ciudades como Madrid, Barcelona, Londres y París, y ahí os muestro algunas fotos, hasta quince aviones a la vez, hasta quince aviones a la vez, sobrevolando a gran altura, y sin ninguna intención de aterrizar en ese mismo aeropuerto. Lo más curioso es que en ciudades donde ni lógicamente están en esa línea que llevaría entre dos aeropuertos, o inclusive que no tienen ningún aeropuerto, vemos también exactamente igual esos aviones a gran altura, sobrevolando la mancha metropolitana. Esto se puede ver muy bien en sitios como Canarias, donde ves claramente los aviones que van a aterrizar, y ves los que están sobrevolando encima. ¿Dónde van esos aviones en Canarias, concretamente? ¿Dónde está? ¿Dónde trazamos esa línea para ir de qué punto a qué punto que tengan que pasar exactamente por las Islas Canarias? Tengo incluso imágenes arriba, a 3.000 metros de altura, en Perú, de visita, donde nos pasó un Chemtrail por encima, sin ninguna lógica y ninguna ruta concreta para ir. Pero al margen de esas trayectorias extrañas, inexplicables, hay otras cosas aún más claras, de que, bueno, no nos están diciendo toda la verdad, y nadie explica nada coherente al respecto. Y se trata de la forma, tanto la forma, la composición, y el comportamiento de esas estelas que van dejando esos aviones. Los que tratan de decir que esto es normal, te hablan de que esas estelas están producidas por el vapor de agua, producido por la baja temperatura de esa altura, digamos de esos 5.000, 6.000 metros, que estaríamos a bastantes grados bajo cero, frente a la alta temperatura de las turbinas de los motores. Y que esto produce, normalmente, una estela de vapor de agua. Bien, esto tendría su lógica de no ser de que las estelas no se comportan como vapor de agua. En primer lugar, si fuera vapor de agua, esa estela duraría unos segundos. Con lo cual, veríamos un avión chiquitito, que tiene una estela que desaparece en varios segundos, con lo cual sería una estela muy cortita. Estas estelas están muy lejos de ser cortitas, y muy lejos de desaparecer. Las estelas que estamos viendo cada día, son estelas que, para nada, se hacen más pequeñas y desaparecen, sino todo lo contrario. Se hacen grandes, cada vez más grandes, llegando incluso, a veces, a tapar prácticamente todo el cielo. La forma física de esas estelas también es inexplicable. Si fuera vapor de agua, no dejaría esa especie como de madroños que cuelgan de ella al cabo del tiempo. No dejaría estelas, en las cuales ahora hay una estela, ahora se corta, y ahora hay otra estela. En Canarias, como se puede ver, que tal como llegan los aviones, tienen un principio y un fin. Esa estela vendría de muy lejos. No, al llegar a Canarias, se enciende, y cuando termina Canarias, se acaba. Esas estelas no son vapor de agua. Y para eso, muchas personas, como científicos canadienses, han lanzado globos sonda para recoger material. Y vamos a ver lo que compone esas estelas, que para nada es vapor de agua. Aquí podemos ver una tabla de los componentes que tienen esas estelas. Hablamos de metales pesados, bario, aluminio, estroncio y unos polímeros que, muy extraños, que al caer se van hidrofilizando y al llegar, llegan vivos y se introducen en la piel, creando una enfermedad que algunos médicos ya están denunciando, llamada morguelons, y que es rara de narices, porque son una serie de bultos, una serie de llagas en la piel, de las que si tiras, sale un hilo que se ha generado en tu propio cuerpo y lo principal, bueno, lo más importante es que es de plástico. Llegado a este punto, te estarás preguntando si esto es verdad, ¿por qué no hay gente que lo está denunciando? Bueno, la respuesta es, sí, hay mucha gente que lo está denunciando. Lo están denunciando a Protección Civil, lo están denunciando a sus alcaldías, lo están denunciando al gobierno, incluso ha llegado a denunciarse al Parlamento Europeo. La respuesta es, no sé, uno, dos, esto es normal, son estelas normales, no pasa nada, seguir durmiendo, o los más aventurados se atreven a decirte, sí, mira, ¿sabes qué? Se está haciendo, pero es para protegeros a vosotros del sol. Con el agujero de ozono y todo, realmente el sol nos freiría de no ser a que nosotros estemos haciendo esto. Pero por favor, callaros, no lo digáis que la población no lo sepa. De hecho, si te fijas, verás como están haciendo grandes esfuerzos a través de la publicidad subliminal para hacernos pensar que esto es lo más normal del mundo y que siempre han estado ahí. Recordemos que este fenómeno lo estamos observando tan solo desde los años 90. Antes no, cuando había en esa reacción había mucho antes, ¿no? Y la prueba de ello es que podemos buscar en revistas de fotografía de exteriores y veremos como no vamos a ver ni una sola estela en las fotografías hechas antes de los 90. A partir de los 90, aunque lo eviten los fotógrafos, algo se escapa. También podemos ver perfectamente como en las películas se dan paradojas, tipo películas del siglo, es decir, películas basadas en el siglo XV, vemos estelas de avión en esas películas. Supongo que al director de cine no le hace ninguna gracia sacar eso, pero no tiene otra alternativa porque es que están todo el día. Pero entonces, ¿por qué lo hacen? Bien, no sé si habéis oído hablar de geoingeniería. La geoingeniería pretende, a nivel científico, tratar de paliar los efectos del cambio climático a través de la modificación del clima. De hecho, hay algunas empresas que te garantizan que el día que has organizado un congreso, el día de tu boda, inclusive el gobierno chino los contrató para la fiesta de inauguración de las olimpiadas, te garantizan que un día concreto no va a llover. Y esto está a la vista de cualquiera, lo puede buscar en internet. Quiere decir, que no nos engañen, que el clima lo pueden modificar perfectamente. El principal componente de esta geoingeniería es HAARP. Para los que no lo conozcáis, es una especie de microondas gigante, que tiene su web oficial, es oficial, que en principio, movido por motivaciones científicas, lo que pretende es estudiar la ionosfera. Lo que hace HAARP es lanzar una onda hacia la ionosfera que rebota en ella y la pueden dirigir hacia una zona concreta o un país concreto, causando de esta forma, pues bueno, pueden producir lluvias, pueden producir sequías, puede haber una elevación de la temperatura e inclusive pueden llegar a generar terremotos y a generar erupciones de volcanes. Otro día hablaremos de HAARP, pero en cualquier caso, que tengamos en cuenta que HAARP es algo que está íntimamente relacionado con el fenómeno Chemtrail. Lo que nos interesa ahora saber es que HAARP está financiado por la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, es decir, de científico nada y, bueno, como nos dijo ya en su día los amigos Rockefeller, Rochail, etc., dame el control del dinero y tendré el control del gobierno, dame el control de la alimentación y tendré el control sobre la población, y dame el control del clima y tendré el control sobre el mundo. Bravo, Miguel. Muy bonita esta entrega de una nueva teoría conspiranoica, los Chemtrails. Solo que a lo mejor toda la teoría, toda tu historia, se derrumba porque la base no es cierta, es decir, tal vez las naves que provocan los Chemtrails no son aviones y detrás de ellos no está ni la OTAN, ni Bruselas, ni el gobierno norteamericano, ni el gobierno soviético de Putin, sino que hay otros poderes fácticos que desde hace muchos miles de años os estamos gobernando. Tal vez todas esas naves que ejecutan esas piruetas en el aire y que rompen todas las normas o todas las leyes de la física, pues nos pertenecen y lo que estamos haciendo es conseguir que vuestro mundo vaya liquidando parte de esa población. Ya sabes que nos interesa solamente un 20% de la población que tenéis en estos momentos en el planeta y de alguna forma lo hemos de hacer. Así que las fumigaciones masivas, a pesar de que sean desde 10.000 metros de altitud, se tienen que hacer y las hacemos nosotros. Ya sabes. Entonces, a lo mejor estáis dando palos de ciego y os estáis equivocando porque realmente existen los chemtrails pero estáis buscando donde no debéis. Así que yo te invito, Miguel, después de lo que te he dicho, tal vez estamos hablando de un holograma con esas naves, con lo cual los gobiernos están impotentes, completamente atados y no pueden hacer nada porque no entienden absolutamente nada y ellos también no dejan de ser víctimas. Yo te lanzo una serie de preguntas para que tú puedas investigar y, en fin, como siempre, esclarecer y buscar la verdad. Bueno, de nuevo nuestro insider nos hace ver las cosas desde otra perspectiva y es verdad que hay muchas cosas que nos cuadran. Por ejemplo, no son aviones comerciales, no pueden serlo por varios factores. Primero, que hemos visto que no tiene ningún patrón de vuelo lógico. segundo, que esos giros que hacen, si tuvieran pasajeros, pues se les aplastaría contra la pared. Un avión de esas características que viene a ser como una especie de autocar del espacio, no puede hacer esos giros sin que todo el mundo se for hacia un lado o hacia el otro. o no. Entonces, claro, si no son aviones comerciales, pues tienen que ser aviones militares. Bien, pero es que siendo aviones militares tampoco cuadra para nada la cosa. Veamos, si en Barcelona, por poner el mismo ejemplo que estamos poniendo, hay simultáneamente 8 o 10 aviones sobrevolando, bueno, pues nos vamos después a Gerona y nos encontramos con 5 o 6. Nos vamos a Zaragoza y encontramos 6 o 7. Nos vamos a Madrid y nos encontramos 8 o 10 más, Valencia, etc. ¿Cuántos aviones suma eso? Suponiendo que sean aviones militares y que, triangulando, algunos han calculado que llevan la velocidad de un caza a plena potencia, estamos hablando que, ¿cuántos cazas son esos? Estaríamos hablando de cientos. Ya no nos metamos porque luego nos vamos a Francia, luego nos vamos a Inglaterra, luego nos vamos a todo el mundo. ¿Cuántos aviones son eso? Que, que sería imposible, no hay tantos cazas. Es más, ¿cómo es posible toda la logística esta, esos pilotos, esos pilotos estarían fumigando a sus familias? ¿Qué cantidad de camiones no tendrían que moverse para abastecer y cargar lo que están soltando en esos aviones? O sea, esto se escaparía. Aquí no hay nadie, no hay ningún insider que nos haya dicho, sí, soy yo, lo estaba haciendo. No están, ni saldrá. Porque seguramente, como ya decimos, no cuadra que sean aviones ni militares ni comerciales. Si además hacemos un zoom absoluto, como algunas personas que lo han podido hacer, nos damos cuenta de que realmente no se ve un avión. Se ve como una especie de avión como semitransparente, como las medusas, donde ahora se ve que tiene dos alas, ahora se ve que tiene solo una, ahora aparece sin ninguna, ahora se ven tres luces, ahora se ven dos. O sea, realmente no se ven ventanillas, no se ve ni mucho menos la barca del avión, por supuesto. Este es un factor que es muy extraño, muy extraño, ¿no? Después tenemos otras cosas como son, por ejemplo, bueno, pues las, esas, hay unas sombras que proyectan, digamos, esos chemtrails donde, si tú estás viendo el chemtrail, digamos, la, el trazo blanco, paralelamente ves un trazo negro, digamos, con una especie de sombra de esa misma estela, ¿no? Bien, primero, para que se proyecte una sombra se tiene que proyectar sobre algo. Mi sombra no se ve si no tengo una pared detrás donde proyectarla. En este caso, se proyecta en la nada porque solo se podría proyectar en una nube y no la hay. Eso es mosqueante. Si por otra parte vemos que esa estela, la sombra que tiene, no es paralela sino que se deriva, eso es más extraño todavía y lo que ya me rompe todas las lógicas de la física actual es que esa sombra negra vaya precediendo al avión, es decir, por delante del avión, es decir, una sombra negra por donde el avión todavía no ha pasado. Y otro pequeño detalle, ninguno de los chemtrails sale por los radares. Que también es raro, digo yo, digo yo. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra querida colaboradora Rosalía Sanz al respecto. Uno de los objetivos principales por el que nos están fumigando casi a diario y más en los últimos tiempos es porque tal y como mencionaron tanto los mayas como los hopis y otras culturas antiguas, nuestro sistema solar se está acercando al sol central de nuestra galaxia y esta elevada energía está ya activando nuestros cuerpos y también sanando nuestros espíritus. Es importante saber que la energía que nos llega tanto del sol central de nuestra galaxia que se llama alción como de nuestro sol es una energía muy elevada. Una energía que activa nuestro código genético y que también nos permite autosanarnos. Por todo esto, sabedores de que ya estamos siendo activados y de que ya estamos despertando espiritualmente es por lo que se esfuerzan por cubrir los cielos de todo el planeta de nubes con el objetivo de evitar que esa energía positiva benefactora nos pueda llegar. Pero aún así nos está llegando a pesar de todos los esfuerzos que ponen en que esto no sea así. Una energía positiva que ya estamos recibiendo y que significará el final de una larga etapa oscura y dolorosa y el principio de otra etapa luminosa y feliz. Y la élite gobernante lo sabe perfectamente porque tienen en su poder estas profecías o planes de acción y son conocedores de que si el rebaño despierta los pastores ya no tendrán nada que hacer para volver a controlarlos. ¡Wow! Esto significa que esto viene de hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás y que quizás escape del control humano. Bien, pues me he puesto a investigar más y he encontrado una organización que lanza una conjetura al respecto. Me parece cuanto menos atrevida pero volvemos a lo de siempre. Si la ciencia no me explica quizá me está abriendo el camino a yo tener que especular, pensar, imaginar que puede ser. Esta organización te está hablando de que esto no es humano, que esto no lo están causando los humanos sino que los autores son atención una raza disidente del área 51. Entiendo que esto es bueno, sé lo que estoy diciendo pero es que no hay otras explicaciones más plausibles. Según una canalizadora amiga mía que según ella preguntó a una de estas razas le comentaron que ¿cuál era el problema? ¿No estáis haciendo los humanos exactamente igual fumigando campos para exterminar a otros seres como son los insectos etcétera? ¿Qué os pensáis que estáis arriba de la escala evolutiva? Pues no es el caso. Nosotros esto lo hacemos pues bueno no os matamos. Es por perjudicar por teneros enfermos por teneros desinhibidos de la acción y para que no seáis tantos la granja se está descontrolando demasiadas gallinas somos en estos momentos por eso entre los materiales que soltamos está el aluminio y recordemos que las muestras de aluminio que se toman hoy en día han crecido 50.000 veces frente al aluminio que debería haber en el ambiente normal. Y recordemos otra cosa importante y es que una de las causas de esta enfermedad moderna que se llama Alzheimer es la acumulación de aluminio en el cerebro. Qué plan más maquiavélico a los jefes de la tribu los que conocen los que están ya por los menesteres de saber que estamos aquí por algo a la gente mayor pues los dejan pues bueno lamentablemente todos tenemos alguna experiencia donde ver en lo que quedamos los seres humanos con una mayoría aplastante cuando tenemos cierta edad desde hace poco tiempo. Y tras estas escalofriantes declaraciones o especulaciones por parte de esta canalizadora y de todo lo expuesto aquí que no son especulaciones sino auténticas pruebas bien poco nos queda por decir solamente pensar en qué podemos hacer. Bueno pues yo creo que en primer lugar lo que tenemos que hacer es analizarlo darnos cuenta porque ya como hemos dicho nos lo han puesto de tal forma que está ahí pero no lo vemos. Eso es lo primero primero verlo reconocer que esto es así. El segundo punto es informarnos informarnos para ver para tener un propio criterio al respecto. El tercer punto pues bueno yo considero que es difundirlo a tales efectos nosotros hemos organizado el primer congreso monográfico sobre el tema de Chemtrails que se hizo hace unos meses en Barcelona. espero que esta iniciativa se llegue por todas partes porque lo único que nos puede parar esto es conseguir ser masa crítica. Entonces te pido que primero lo veas segundo te informes y tercero ayudes un poquito a difundir esto. Si no somos masa crítica no vamos a conseguir nada. Te van a decir que estás loco que tú estás chalao bueno la buena noticia o por lo menos graciosa noticia es que aunque no se lo crean aunque no te lo creas a ti te cae igualmente. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa. ¡Gracias!